Bueno, y está con nosotros el doctor Andrés Rabinovich y también una de las víctimas, que es Andrea Lucila D'Alessandro. Lucila, bienvenida. Hola. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, a ver, lo primero que se me ocurre preguntarle a Lucila es cómo caíste en la trampa. ¿Por qué decidiste invertir el dinero allí en este sujeto de San Martín? Sí, a través de mi pareja, que era amigo de Sebastián. Y ahí decidí invertir la plata. ¿Qué prometía? Tuve una reunión en la oficina con él y con la hermana, con Sebastián y Agustina, y me dijeron que era riesgo cero, que no la podía perder la plata, era de una indemnización laboral mía, iba a invertir, invertí 6.800 dólares, y me dijeron que no... Yo le decía que la quería invertir en un banco, y me dijeron, no, no te conviene, te da poca rentabilidad, corres riesgo también de que te haya un corralito, te conviene invertirla acá, tenés un 5% de ganancia, si llega a suceder algo, nosotros respondemos. Me la pintaron toda bien. Y yo decidí invertir con ellos a través de un contrato igualmente, porque me daba miedo. Perdón, te hablaron incluso de que tenían hasta respaldo en el exterior, hasta en Cátar, te hablaron de Cátar, te hablaron de Arabia... Emiratos, sí, Emiratos Árabes, Dubái, sí. Qué chanta, mentiroso. Me mostraban fotos, imágenes, de que ellos iban a reuniones. ¿Y vos cobraste algo de esos intereses? Sí, llegué a cobrar cuatro meses. Claro, ahí está, siempre hablamos de eso, en eso, que vos vas cobrando al principio, pero después ya llega un momento que no cobras más. ¿Te exigían que ingreses a más gente en este sistema? Sí, si lo podía hacer, sí. A conocidos, amigos, que vaya hablando, mostrándole la página de Instagram, para que lo sigan. Sí. ¿Y vos cuándo te das cuenta que estabas frente a una estafa? ¿Cuándo? ¿Vos querías cobrar, les hablabas y qué te decían? Exacto. Me dijeron, no podemos devolverte la plata, ni te podemos pagar más el capital, porque entramos con una auditoría. Bueno, que tenemos los fondos congelados por 150 días, así que no te podemos devolver nada. Estuvimos averiguando y la auditoría esa era una farsa, no existía. El broker con el que estaban trabajando seguía dando el capital. Bueno, se armó todo ahí un revuelo, ellos me empezaron a contestar mal, evadían las respuestas, decían, me estás preguntando cada semana, yo no te puedo devolver la plata, yo a todo esto, la plata la necesitaba, porque es con lo que mantengo mi casa y a mi mamá, tuve que conseguir otro trabajo, me repercutió mucho, la verdad, en el día a día. Muy dramático lo que contás, porque cuando uno tiene... Se te nota la angustia allá de tu relato. Y encima esta gente te tembroma, te hace esta chantada, ¿no? No, y me contestaban mal por mensajes, burlándose, no sé. Y me dijeron directamente, no, vamos a hablarte cuando tengamos tu capital, no nos hables más. Y así, bueno, encauzamos con Andrés la situación. Doctor Rabinovich, ¿se fue a la justicia penal o fue a la justicia civil y comercial? No, fuimos directamente a la justicia penal en San Martín, porque esto sucedía en San Martín, empezamos a hacer las presentaciones, todo va a la fiscalía, en San Martín hay fiscalía temática de temas de estafa, de delitos complejos, que es la UFI 8, y está a cargo de las denuncias que ya están presentadas. ¿Cuántos denunciantes hay ya? Mirá, estamos presentando de a poco, porque son los últimos días, y el fiscal me dijo, con paciencia, pero estamos en los 78, 80 personas. Ya hay 78 personas que, como a Lucila, la embromaron en San Martín. Sí, son muchísimos más, Mariano, ustedes lo vienen tratando siempre, el sistema es el mismo que el SOE. Bueno, acá tratamos SOE, acá vino el doctor Trimarco una vez a contarnos. Por supuesto. Sé que tienen varios clientes también, que también están reclamándole a SOE, que tiene una figura, una cara visible que es cositorto. Está lo de Bayo Coin también. Exacto, las figuras son casi las mismas, el actuar y el ardir es siempre parecido, las personas son muy vulnerables. Con Ignacio, sí, la verdad que somos lo que creo que más acaparamos en el tema SOE en Capital, y ahora estamos tratando que eso pase y se unifique para no salir un poco del tema. Estamos tratando, o sea, está ahora en el juzgado de Ariel Lijo, porque primero estaba en la justicia correccional, pero son tantos, Mariano, los casos, ¿sabés qué? Han llegado a 5.000 en el tema SOE ya, nada más que en la Capital Federal. Y yendo a esto, esto es parecido, digo. Es muy parecido. ¿Este hombre está preso? No, este hombre, para que vos tengas unidad, este hombre sigue captando clientes hasta el día de la fecha. Es increíble. Ha cambiando de fideicomiso, de nombre. ¿Vamos a dar el nombre? Sí, yo quiero dar los nombres. ¿Vamos a dar el nombre? Sebastián Biaglioni, su hermana, se llama Agostina Biaglioni, Ivo Bertolone y Yago Escobar. Hay que los nombres la gente lo tiene que saber, porque si no van a caer de nuevo y van a seguir, porque siguen trabajando. Es como SOE que trabajaba desde la sombra. Bueno, acá también siguen captando gente con este tipo de mentiras. ¿Qué posibilidades hay de recuperar el dinero? Digo, porque la escuchaba recién a Andrea y ella decía que lo hicieron a través de un contrato. Este contrato los protege más a ellos, me imagino, que al estafado. ¿Hay alguna herramienta a nivel judicial que pueda hacer que le devuelvan el dinero a los damnificados? Es muy buena pregunta la tuya, porque generalmente te dicen los abogados, si vas a hablar con un abogado comercial, te dicen, quedate tranquilo, que es un tema comercial, si vos no tenés fondos, el juez comercial te decretará la quiebre y listo. Y no es así, como hay un ardid grande, por eso justamente te están tomando la denuncia, casos SOE y cientos de casos, el COIN que vos me dijiste, Mariano, y otro muy grande que hay en Catamarca también, y así en otras provincias. Los jueces están tomando conciencia de que esto es un ardid muy grande, y este sistema Ponzi tan viejo está cayendo en manos de todo el mundo, y entonces si la gente desesperada va bajo ciertos artilugios que utilizan, que la guerra con Rusia, que los bancos, que la economía argentina, y entonces la gente ve que hay un amigo que le está yendo bien, uno o dos meses, pero después se cae todo a pedazos. ¿No conviene ir a la justicia comercial y plantear que te devuelvan el dinero de alguna manera o no? El tema es que no hay, vos vas a buscar, ya nosotros lo hicimos con Ignacio Trimarco, con SOE, y los fondos no sabemos dónde están, o sea, que Cositorto está sentado bajo un baúl de dinero muy grande y no quiere arreglar, eso lo sabemos con Ignacio. Y acá también, acá el dinero en algún lado lo tiene, porque es mucho dinero, y no es que hicieron malas inversiones, puede haber una pequeña mala inversión, pero se nota la deliberada, el deliberado estafa para ir juntando a la gente, ir acumulando capital y desaparecerlo. Pero lo que yo digo, ¿solamente en San Martín tiene ya cuántos? En San Martín son 78, casi 80, y hay otros tantos de capital que ya me empezaron a llamar. ¿Es que buscan regiones y que buscan que uno le pase al otro en los barrios o en los municipios? Así es, es todo por amistad, por conexión, por el hermano, son todo para el espíritu. Ahora, lo que estoy pensando también, que a Lucila esto es un doble engaño, porque vos estás diciendo que además conocías a esa persona, nunca pensaste que te iba a engañar y que se iba a llevarte la plata. Un abuso de confianza sería lo que voy a decir, ¿no? Claro, claro, digo, por eso digo, es doble, ¿no? Le resacaron la plata, pero además ella confió en un amigo conocido. Lili, Javier, hay amigos íntimos, hay padrinos, vos no sabés, hasta hay gente que tiene una liga familiar dentro de lo que es esta gran estafa, y amigos de amigos que nunca pensaron ni se imaginaron, teniendo una amistad de 20 y pico de años, que les iba a pasar esto. A ver, la plata como cosa, ¿no? Cuando vos depositás la plata, tiene que estar en un banco. Ni siquiera está segura en un estudio, en una escribida, no. Tiene que estar en un banco. No hay manera. Yo he conocido casos de corredores inmobiliarios que muchas veces han tenido que hacer una operación, y si te dejo el dinero hasta mañana porque hacemos la operación, el dinero, no, no me gasté nada. Claro. Pero menos el banco. Digo, hay que aprender de una vez por todas, porque el delito va mutando, y acá, yo creo que vos querés que ellos estén en la cárcel o querés cobrar tu dinero. Yo quiero cobrar mi dinero, porque lo necesito. Claro, vos querés cobrar tu dinero. Es decir, hay que ver qué pasa si esta gente termina en la cárcel, porque encima el delito de estafa, a ver, tiene una pena no mayor a seis años. Pero por supuesto, el tema también que los jueces ya están tomando sus precauciones y ven que entra también dentro de figuras que es lavado de activos, tema de la violación de lo que es las regulaciones de entidades financieras, porque acá hay un fideicomiso atrás, y eso ya lo lleva a la justicia federal con penas mucho más altas. Entonces, ya no es joda, como se diría, este tipo de delitos que creen que van acumulando, van acumulando, mirá Cositorto hace cuánto está detenido. Acá estos van por el mismo camino. Sí, pero lo que se supone es que la persona con la causa penal está obligada a arreglar, a sentarse, por lo menos a pagar. Pero evidentemente Cositorto no se ve amedrentado por su situación penal y sigue trabajando y sigue creando empresas y no paga. Yo creo que pensó en lo que también piensa esta gente, que era un hecho comercial y que iba a quedar ahí. Y no, la fiscal y el juez famoso de Villamaría, que le puso la asociación ilícita, y le puso todos los delitos concretos, que es donde ahora justamente con Ignacio Trimarco, con mi colega y amigo, hicimos la presentación al juez Lijo para que él se declare incompetente y pase todo a donde empezó todo esto, que es en Córdoba. Y en Goya, te agrego que esto es de ahora, en una semana, el juez de Goya, que está interviniendo también en el tema Cositorto, pero en la justicia provincial, se quiso declarar incompetente y mandársela al hijo. El hijo dijo, de ninguna manera, ustedes empezaron, van por otro camino, siguen ustedes.